Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología. Hoy quiero hacer una videorrespuesta al vídeo de Coco March, no a la censura mundo sin cáncer, del canal Dulce Revolución. No voy a editar este vídeo, lo voy a grabar y tal cual lo grabé, lo voy a subir a YouTube. Ahora mismo son las 23 horas 59 minutos de la noche. He visto el vídeo, he visto el vídeo entero, he tomado algunas notas y quiero contestarte, Coco. March, no sé cómo quieres que te llame. Bien, me he presentado como Baringwayon, eso no es más que un nick. Mi nombre es Álvaro Bayon, soy investigador científico y a diferencia de ti, mi producción científica se puede consultar fácilmente en la web. Mi página web es albarbayon.com y ahí puedes encontrar mi perfil de RichardGate, mi perfil de Scopus, mi perfil del Web of Science, mi perfil de Orchid, mi página en Google Scholar y mis artículos científicos, que si bien llevo tan solo dos años escasos de investigador científico, no tengo muchos artículos científicos de momento, pero ya tengo alguno. También se puede ver mi afilación científica en mi página web, que es la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todo esto lo estoy diciendo no para echarme aires en absoluto, sino para indicar una cosa, y es que cuando eres investigador científico, lo habitual, lo normal, lo lógico, es que si das tu página web, en esa página web se puedan consultar los distintos papers que tengas, tu afiliación científica, tu perfil de Scopus, ResearchGate, Web of Science, Scholar, Orchid... El caso es que te he buscado en Scopus, te he buscado en ResearchGate, te he buscado en Web of Science, te he buscado en Orchid, he buscado tu nombre en los principales motores de búsqueda de artículos científicos, y no he encontrado nada. Con esto no quiero decir que no seas investigadora científica, simplemente indico que si lo eres, o firmas con otro nombre, o poco has producido. Dicho esto, sientes indignación con los medios de comunicación y porque sigan hablando de ti y diciendo mentiras. Dices literalmente. Bien, la campaña de desprestigio de la que te quejas no ha surgido en los medios de comunicación en absoluto. Esta campaña vino iniciada por una serie de asociaciones de pensamiento crítico, de lucha contra las pseudociencias, y de protección del enfermo contra terapias pseudocientíficas. Los medios de comunicación solo hicieron eco de ese inicio, tal vez hicieron más ruido, porque obviamente tienen mayor poder mediático que estas humildes asociaciones, pero el inicio de esa campaña no fue por parte de los medios de comunicación. Yo soy miembro de varias de esas asociaciones que nos movimos activamente para frenar tu evento. Hay un momento en que te preguntas en tu vídeo, que no está muy organizado, por cierto, te preguntas por qué están intentando realizar estas sanciones, por qué intentamos pararte el congreso, por qué etcétera. Congreso. Creo que tú ya conoces la respuesta a esa pregunta que haces, que la dejas en el aire como si fuera una pregunta trascendental, pero no te preocupes porque si no la conoces, yo te lo explico. Los motivos por los cuales ese congreso nunca debería haberse realizado son, El código deontológico lo vulnera para cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de cáncer. No es cualquier cosa. El código deontológico de la medicina, al igual que el resto de enlaces, los podéis ver en la descripción. Estamos hablando del artículo 26 del código deontológico de la medicina en España. Segundo. Incurre en un intrusismo al tener a personas sin formación médica dando consejos que involucran a la salud. Personas como agricultores que están ahí. Bien. Este punto es importante porque es el punto de discrepancia con el colegio oficial de médicos con el que te metes. Punto 3. Supone un peligro para la salud pública. Ofreces alternativas. Por mucho que las pintes como complementarias, todos tú y yo sabemos muy bien que en ese entorno se habla de alternativas ineficaces con riesgo de que quien se lo crea se aleje de la medicina real. Y de hecho, aunque no lo pintes como alternativas y lo dejes como complementarias, que es la palabra que tú utilizas, y lo utilizas varias veces, incluso en esa situación sigue sobrando. Sigue siendo un peligro de salud pública porque a lo mejor alguien se cree que su curación, en vez de haber sido por la medicina, es por las mentiras que le han contado y a la siguiente vez él mismo decide no ir al médico porque total, me curé por los zúmitos. Tenemos casos de personas que han caído, pero bueno. 4. Supone un ataque frontal hacia la profesión médica. Pinta a los oncólogos, a todos los oncólogos del planeta y a todas las personas que están investigando en la lucha contra el cáncer los pinta como unos monstruos desalmados que ya conocen la solución porque la conoces tú también a un conjunto de enfermedades tan graves como son los cánceres y lo omiten por algún tipo de... No sé. Hay que recordar que los oncólogos también tienen familias y amigos y que los oncólogos también padecen cáncer. 5. Que constitucionalmente hablando deberían ser los medios... No los medios de comunicación, no las asociaciones, sino las propias entidades públicas las que cancelaran ese congreso. En los artículos 43 y 51 de la Constitución Española. Te las dejo en la descripción también. Hablaré un poco más tarde de estos dos artículos. Esos cinco motivos son suficientes para contestar a tu pregunta. Bien. Hablas de que en España hay un miedo de que el público tenga información. No. Tergiversas la palabra información. Lo que hay miedo es que la gente crea que las mentiras que se cuentan en ese congreso y en ese tipo de congresos encajen en la sociedad. Que la gente se las crea y se ponga en riesgo. Eso es lo que nos da miedo. No nos da miedo que la gente tenga una información científica veraz. Estamos muy abiertos a que la información científica veraz sea divulgada y sea comunicada adecuadamente a la sociedad. Algunos nos dedicamos a eso. Llevo siendo divulgador científico desde el año 2008. Diez años ya. Arremetes, erróneamente, diciendo que en España no se busca la prevención. Quiero recordarle, señorita March, o señora March, no sé si es señorita o señora, vamos a dejarlo en señorita por educación. Quiero recordarle, señorita March, que uno de los pilares de la salida pública es la vacunación. Actividad que es exclusivamente preventiva. No tiene otra función más que la prevención. Existen vacunas, como la virus del papiloma humano, que previenen, de hecho, ciertos tipos de cánceres, como el cáncer de Céctvix o el cáncer de útero. Todos los veranos hay campañas de concienciación para fomentar el uso de cremas solares y de una exposición racional al sol con el fin de, entre otras cosas, prevenir los tumores asociados a la alta insolación, a la radiación ultravioleta. Hay campañas contra el consumo del tabaco y del alcohol de Pascua Sarramos, que son productos altamente carcinogénicos. Hay cánceres que no sabemos cómo prevenir y hay cánceres que sí. Los cánceres que sabemos cómo prevenir ya se intentan prevenir, ya se están haciendo campañas de prevención. Y los que no sabemos cómo prevenir no lo sabemos nosotros y tampoco lo sabe usted. No se confunda usted, lo que buscamos no es que no haya prevención, ni mucho menos. Lo que queremos es que no haya gente engañando a enfermos. Cuando nos movemos para cancelar un despropósito de esta magnitud, se buscan todos los medios posibles. Esto lo digo porque usted enumera una serie de movimientos que se han realizado con el fin de cancelar su evento. Hacemos todo lo posible por cancelarlos y a veces, como este es el caso, no es suficiente. Gracias por la información que nos da de que hubo 1.108 víctimas potenciales y casi 1.000 víctimas asistentes a ese evento que me niego a volverlo a llamar congreso. Esos números, si bien son absolutamente deprimentes y nos da una sensación aterradora, también nos da una buena idea de cuál es el daño que este tipo de eventos hacen y nos anima perdón, estoy un poco nervioso por el tema. Como decía, nos da una idea aproximada de la cantidad de daño que este tipo de eventos provoca y también nos anima a esforzarnos más para seguir luchando porque este tipo de atentados contra la salud pública no se vuelvan a repetir. Dice usted que es ilegal en un momento de su vídeo pedir la información del contenido del congreso, que alguien te pidió una información sobre el contenido del congreso y dices que es ilegal pedirlo. ¿Dónde está la ilegalidad? Dices que va en contra de muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿En contra de qué cosas va? ¿Dónde está la ilegalidad en pedir información? Porque durante el vídeo repites varias veces que fomentas la divulgación de esa información y ahora de repente es ilegal pedirla? Esa contradicción es un poco rara, ¿no? Pero igualmente me gustaría ver la ley que prohíbe pedir información a un organizador de un congreso sobre qué se va a hablar en ese congreso. Y también me pregunto si esa ley tendrá mayor validez legal que los artículos 43 y 51 de la Constitución Española. En el minuto 340 usted miente. Miente deliberadamente. La información que ustedes fomentan, que ustedes están divulgando, que no es información, ni está contrastada, ni es científica. Si fuese científica y estuviese contrastada, nada de lo que ustedes dijeran podría ser etiquetado bajo el subtítulo de lo que tu médico no te está contando. Citas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, y lo leo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación, de fronteras y por cualquier medio de expresión. Nótese que este artículo habla de, por un lado, opiniones y por otro lado, de información. Lo que ustedes están divulgando no son opiniones. No son opiniones porque no entran dentro del campo de lo subjetivo. Ustedes están haciendo aserciones categóricas, pero aserciones categóricas que tampoco entran en la calificación de información dado que no son afirmaciones veraces. Dicho de otro modo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos te permite divulgar opiniones e información, pero no mentiras. Ustedes están divulgando mentiras. Y esto me lleva al artículo 20 de la Constitución Española que usted ha citado bastante bien en el apartado 1, a excepción de que casualmente se le ha olvidado una palabra, pero no se preocupe que yo se la traigo aquí para que usted pueda corregirlo adecuadamente. Usted dice que se reconocen y protegen los derechos de ta 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 y dice y de comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de comunicación. Ahí se le ha olvidado a usted la palabra veraz. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. He tenido que ver ese trozo del vídeo dos o tres veces para asegurarme de que realmente usted ha omitido activamente esa palabra cuando la estaba leyendo del papel. Y la ha omitido, o sea, se la ha saltado. Me parece un poco cogido con pinzas, ¿no? Ya que mencionamos, ya que hablamos de derechos y ya que hemos hablado de la Constitución Española, vamos a hablar de más derechos y de más Constitución. Vamos a hablar del derecho a la salud que recoge la Organización Mundial de la Salud. El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Cito. Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo sin injerencias. Eso incluye, aunque no aparezcan citadas, la injerencia de una persona que te esté engañando en temas de salud, haciéndote creer que es saludable algo que no es saludable. O que te va a curar algo que no cura o que te va a prevenir algo que no previene. Además, los derechos incluyen el derecho del acceso a un sistema de protección de la salud. Y vamos a ver qué dice la Constitución Española de la protección de la salud. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Te he leído los artículos 43 y 51 de la Constitución Española. Enlaces en la descripción. Bebes zumos verdes. fomentas beber zumos verdes como si fuera algo sano. Beber zumos verdes no es vivir sano. Beber zumo no es vivir sano. Los zumos liberan los azúcares que contienen la fruta y la verdura originalmente y los separan de su matriz. Esos azúcares libres equivalen a azúcares añadidos. Es como beber un refresco. Y da igual el color que tenga el zumo, por cierto. Ese consumo de azúcares libres, por cierto, es lo que está tan íntimamente relacionado con problemas como la caries, la obesidad o la diabetes tipo 2. Enlaces a la Organización Mundial de la Salud también. Por cierto, propones usar esos zumos verdes como prevención de cáncer, algo que tiene el mismo sentido que las burradas que promulga la doctora Odile Fernández y añades además y lo haces en tu propio vídeo el rollo detox que ni que decir tiene que tiene el mismo aval científico que la homeopatía. Por cierto, la homeopatía tiene cero de aval científico por si no lo sabía usted. Usted vino a España a vender un libro, dice, pero sí, un libro lleno de mentiras que son peligrosas para la salud pública. En el año 1900 dice usted que no había tanto cáncer. Bueno, en el 1900 había cáncer. Lo que pasa es que no se veía tanto. No se veía tanto. La imagen estaba atenuada principalmente por dos motivos. El primer motivo era la baja expectativa de vida. Usted hace una clara distinción entre expectativa de vida y esperanza de vida y es buena. Sin embargo, al hacer la distinción omite que la expectativa de vida hace 100 años también era muy baja. No pasaba de los 60 años. los que anecdóticamente pasaban de los 60 años eran puntuales. Esa menor expectativa de vida hace que cánceres que aparecen en avanzadas edades no llegaran a aparecer porque la gente no vivía tanto. En segundo caso había graves problemas de diagnóstico. Lo que hoy conocemos como cánceres claramente hace 100 años no se sabía lo que eran y la gente moría por causas desconocidas y muchas de esas causas desconocidas probablemente fueran cáncer. No había tan buen diagnóstico del cáncer. Finalmente, en tu vídeo mendigas visualizaciones. Pasad mi vídeo por Facebook, por Twitter, por tal, por Instagram, por WhatsApp. ¿Realmente usted necesita eso? ¿Está tan desesperada usted que necesita mendigar visualizaciones? Porque es vergonzoso. Vamos, desde mi punto de vista es vergonzoso. Pero esto sí es solo una opinión mía. Quiero agradecerte que nos informes de que vais a seguir trayendo mentiras aquí, a España. porque eso nos da ese punto de alerta de que tenemos que estar atentos a las siguientes mentiras que traigáis. Dices que esto es una guerra. Yo no me lo tomaría como una guerra. Me lo tomaría como un... una forma de hacer que venza el sentido común y de proteger la salud pública. Pero si usted se lo quiere tomar como una guerra, nosotros tenemos un arma poderosa. Se llama ciencia. Conocimiento científico. Que tienen ustedes. Finalmente, por cierto, antes de que se me olvide, repites mucho, muchas veces a lo largo del vídeo lo de que se dicen muchas mentiras alrededor de ti. Pero me he dado cuenta de que no expones ni una sola de las mentiras que según tú dicen. Más allá de que están lanzando críticas contra personas que se supone no corresponden, aunque bueno, Miguel Celades es otro que tal. No expones esas mentiras. Así que, en ese aspecto, voy a aplicar la navaja de Hitchens que corta maravillosamente en este tipo de argumentos. Lo que se afirma sin pruebas puede rechazarse sin pruebas. Para concluir, un agradecimiento a los patrocinadores, como siempre, Flat Plus Society, Señor de Incognito y el resto de patrocinadores que encontraréis en la descripción, porque como digo, este vídeo no lo voy a editar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Comarch. Por favor, manténganos informados sobre sus planes futuros. Estaré interesado en seguir intentando evitar que engañe a más gente. Hasta la próxima.